Y siempre en el tema, desde la semana anterior los colectivos de Libre tomaron la seguridad del Hospital Escuela y han sido fuertemente criticados por varios sectores, por lo que ellos reaccionan ante estos ataques. Ya lo tomamos al control del Hospital Escuela. En el Hospital Escuela la seguridad que hay es una seguridad que fue escogida. Entre 400 personas escogieron a 150 personas. Hubo un estudio, hubo una evaluación y también parte de la DPI y parte de la policía le hicieron los estudios y los prepararon para poder entrar a un puesto allá adentro, la seguridad interna del Hospital Escuela. No es posible que quieran satanizar a los colectivos sabiendo que los colectivos son los que tienen el derecho como partido. ¿Saben por qué? Porque todos los gobiernos hacen igual. Entra un partido, sale otro, ponen a sus personas más adecuadas para poder recibir este trabajo.